3, 2, 3... Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo recordando el parte médico oficial del club de la lesión de la Minyamal. Vamos a por ello. Pues bien, la Minyamal regresa a Barcelona, parte médico oficial de la selección. El jugador volará a la ciudad con Dal tras pasar las pruebas médicas que han confirmado la sobrecarga en el isquio. Punto final al caso de la Minyamal con la selección española. El jugador del FC Barcelona acabó el partido ante Dinamarca de la National League tocado con molestias en el isquiotibial que apuntaban a una sobrecarga y se ha confirmado que su cojera para abandonar el estadio no era un simple golpe. La Minyam, que esta mañana, como ya informó un medio deportivo culé, estaba descansando en la ciudad deportiva de Las Rozas por recomendación del equipo médico de la Real Federación, ha pasado las pruebas médicas pertinentes que han descartado que el jugador sufra ninguna lesión en la zona, pero se temía, sufre una sobrecarga por fatiga muscular. Parte médico de la selección. La Minyamal se ha sometido esta mañana en Madrid a una resonancia magnética para valorar las molestias referidas tras el encuentro contra Dinamarca. Las pruebas no han detectado una lesión estructural y los servicios médicos de la Real Federación confirman que se trata de una sobrecarga. Priorizando la salud del jugador y para evitar cualquier riesgo de lesión, ante la inmediatez del partido contra Serbia, se decide desconvocarlo. Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, será el encargado de sustituirle en la convocatoria de Luis de la Fuente ante la selección balcánica. El plan del Barça, el Barça que esta mañana había presionado para que el jugador regresara a casa para evitar que jugase el partido contra Serbia del martes y descansara antes de la vuelta del fútbol de clubes este fin de semana, puede respirar tranquilo, ya que la Min volará esta tarde a Barcelona y abandonará así la concentración de la selección. Conscientes de la importancia en los esquemas de Flick de la Min y al mismo tiempo de su juventud, el Barça aprovechará esta semana para que el jugador se recupere e iniciar un plan de dosificación para el canterano durante lo que queda de año. El objetivo es reducir su carga de partidos, sabiendo que su participación será esencial para los encuentros más importantes como ante el Bayern o el Clásico, a fin de evitar un contratiempo físico. El técnico alemán y la dirección deportiva van de la mano en una estrategia cuyo objetivo es no sobrecargarlo con minutos innecesarios. ¿Cuántos partidos se perderá? La Minyamal no estará así disponible para Luis de la Fuente en el partido ante Serbia del próximo martes en Córdoba, a las nueve en Televisión Española. La selección, primera de grupo en la National League tras ganar a Dinamarca, buscará el triunfo ante el combinado balcánico para seguir liderando el grupo cuatro y abrir hueco ante los serbios terceros con cuatro puntos. A día de hoy, en clava azulgrana, el canterano culé debería estar recuperado para el fin de semana cuando los de Hans y Flick reciban al Sevilla de García Pimienta el próximo domingo a las nueve en Montjuic. Bueno, se fue ayer, igual que esta vergonzosa contestación de De La Fuente, cuando le ha preguntado un periodista del Barça sobre las patadas que ha recibido nuestro crack canterano en el partido que hemos jugado, o mejor dicho, la pachanguita de la UEFA que hemos jugado contra Dinamarca. Vais a alucinar. Vamos a escucharlo. Hola Luis, un poco más atrás, aquí a tu izquierda, atrás de todo. Damián López de Racú. Vale, vale. Buenas noches. Hola Damián. Hola. Yo te pregunto por Lamín. Partido exigente para él, ha recibido unos cuantos golpes, unas cuantas faltas. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha evitado la tarjeta que le hubiera impedido jugar el martes? ¿Cómo lo has visto en general? Lamín, pues con una actitud excepcional, generando muchísimo desequilibrio en la banda, situaciones que él tiene ese talento especial para generar. Y la verdad es que estoy muy contento. Pero que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrábamos en categorías pequeñas, le decían, ¿pero qué queréis? ¿Que os deis besos? Pues esto es fútbol. Y el fútbol tienes aquí a este nivel, lo que quieres es máxima intensidad, saber que los rivales se emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente. Pero hoy creo que ha hecho un muy buen partido, demostrando ese talento que tiene de natural. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho. Solamente con esta respuesta, este hombre no merece entender a Lamín Jamal, ¿eh? Es que no merece tener a Lamín Jamal. Y ahora sigamos con el temazo principal. Última hora, se acaba de confirmar la peor noticia para Hansi Flick. Vamos a por ello. Pues bien, se confirma la mala noticia para Hansi Flick. Lamín Jamal es seria duda para el partido contra Sevilla. Malas noticias para Hansi Flick y para Lamín Jamal, que es seria duda para el partido contra los andaluces. El canterano llegó con rostro serio en la ciudad esportiva para pasar pruebas médicas que han confirmado la sobrecarga. La cara de Lamín Jamal cuando entraba como copiloto en su cupra en la ciudad esportiva Joan Gamper, esta mañana lo decía todo. El canterano que tuvo que abandonar la concentración de la selección española por unas molestias en los isquiotibiales llegaba al centro de operaciones azulgrana para pasar nuevas pruebas médicas. El parte médico de la selección española que sirvió para que el extremo volara de vuelta a Barcelona hablaba de una sobrecarga, pero las pruebas no habían detectado una lesión estructural. Pues bien, según indica un medio deportivo nacional en su última información, los servicios médicos del club azulgrana han confirmado la dolencia del jugador, aunque han ido un poco más allá. Si la selección dejaban claro que le liberaban al jugador contra Serbia para evitar cualquier riesgo de lesión, lo cierto es que Lamín Jamal sufre una lesión. Yo es que estoy flipando con esto de verdad, estoy alucinando. Pero podría perderse también el partido contra Sevilla con el Barça. Y es que a día de hoy el jugador es seria duda por fatiga muscular para estar listo el próximo domingo a las 9 de la noche hora nacional en el duelo ante los andaluces en el estadio de Montjuic. Esta mala noticia confirmada es un verdadero palo para Hansi Flick, que hoy ha vuelto a contar con todos los jugadores disponibles tras unos días de descanso, a los que se ha unido de forma completa Fermín López, tras recuperarse de su lesión muscular en el recto anterior del muslo. Ahora faltará por ver cómo evoluciona Lamín Jamal, y si el descanso y el tratamiento de estos días que vienen será suficiente para estar presente en una semana clave para los azulgranas, que quieren llegar con un buen resultado a los dos partidos clave de este inicio de curso. Bayern de Múnich en Champions League y en el Clásico en Liga contra el eterno rival el Real Madrid. Y os puedo adelantar que casi con total seguridad Lamín Jamal no va a jugar contra el Sevilla. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.